Atrás, adelante. Bueno, mi pregunta va nuevamente a la candidata Nancy Picón. En realidad la pregunta iba a ir destinada al candidato Sergio Medosky, que bueno, no está presente. He escuchado desde lo que es año 2021 al actual intendente de Rivadavia, Faye Martín, un discurso en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante que hablaba y anunciaba la construcción en el año 2021 de las salas velatorias. Y después del cementerio municipal. Lo estableció en un terreno en la bebida, para ser más específico, calle Pellegrini, antes de 5. Antes de ayer he escuchado al candidato Sergio Medosky hablar sobre el tema de las salas velatorias y comentaba de que se están gestionando los terrenos. Ahora escucho a Nancy hablar de que está en un plazo administrativo de licitaciones. Mi pregunta es realmente de las tres personas que están ligadas a la gestión actual, ¿cuál es la verdad? Nancy. Lo que le estoy diciendo que tiene que ver con lo que dijo el intendente, hay que ver la sustentabilidad y la factibilidad del lugar para instalarlos. Entonces, como usted dice, uno de los lugares es el que está mencionando. Hay dos lugares más, uno está más cerca de la esquina colorada, y el otro está más a la zona norte del departamento. Pero necesitamos tener la factibilidad. Una vez que tengamos eso, se va a instalar. Vuelvo a repetirle lo que le dije a la señora recién, salió la primera licitación desierta y ahora estamos trabajando. Ni bien tengamos la factibilidad, está la parte de arquitectura, todo lo que es arquitectónico hecho. Así es que solamente nos queda poder definir el lugar, que son procesos administrativos y ambientales que hay que...